Yo sé que vamos a tener que buscar nuevas fuentes de energía. Nuevas formas de alimentarnos. Yo sé que vamos a necesitar nuevos tratamientos para cuidar mejor a las personas. Que no siempre trabajaremos como lo hacemos hoy. Que tendremos que buscar nuevas formas de vivir. Y que la automatización es una realidad. Yo sé que todo va a cambiar y que vamos a tener que adaptarnos. Y elegí Doku C porque es el primer paso para lograrnos.